Bienvenido de vuelta al programa. Bueno, ahora ha venido el nuevo jefe del ejército peruano que ha reemplazado al general Donaire, el gran desmesurado, adorado, mundialmente aclamado, recientemente llegado de Italia, en barco, en un contenedor, Abelardo Gutiérrez Tongo, un aplauso para él, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Jaime, papá. ¿Cómo te fue en Italia? Después de tiempo que estoy acá, entonces... Bueno, porque has estado en Italia, ¿cuánto tiempo? Oye, hermano, te he dicho bien claro, nosotros somos como Batman y Robin. Sí, hermano. Somos el dúo dinámico. Eso somos, tal cual. El dúo de oro, juntos somos dinamitas. Sí, sí. Nadie nos para, hermano. Bueno, ¿y cómo te fue en Italia? ¿Cuánto tiempo estuviste? Mira, en Italia ha sido algo sensacional que nunca voy a olvidar hasta mi muerte, prácticamente. ¿Por qué? Porque he visitado el Vaticano. ¿Te dejaron entrar? Yo pensé que iba a llegar al Vaticano donde está el Papa. ¿A la Plaza de San Pedro? Claro, la Torre de Pisa. Sí. La Torre de Pisa. Pero la Torre de Pisa no está en el Vaticano. No, no, claro. Está en el Colosso de Roma, también ha estado. En el Coliseo. En el Coliseo. Está en el Lago de Como. Sí, sí, el Lago de Como es espectacular. Y ahí está la Casa de Madonna. George Clooney tiene una casa. Claro. Muy, una casa blanca de George Clooney. Sí, señor. Y al costado está la Casa de Eero Ramazotti. ¿De Eero Ramazotti? Claro. Y al costado de repente estará mi casa algún día. ¿Por qué no? ¿Por qué no, señor Tom? Lo interesante es que todo eso está en el Vaticano. Jaime. No. Son diferentes sitios. El Vaticano, el Lago de Como. No, no. Tú has estado en el Vaticano. La Torre de Pisa. Ah, ya, son diferentes. Ya, el Coliseo de Roma. ¿Y cuánto tiempo en día? La Catedral de Duomo. Ya, muy impresionante. Donde cantaba Pavarotti. Sí, y yo me puse a cantar ahí. ¿En serio? Sí. Me puse a cantar La Pituca en italiano. Y en barito no sabía. Pero así, espontáneamente. Así, espontáneamente. Primero yo me... ¿Había gente? Había... Mira, yo me presenté en Firenze, en Como, Duomo y en Milano. Pero en los días particulares que yo no cantaba, iba a visitar, a ver, a conocer. Firenze, ha dicho Firenze. Firenze, Como, Duomo, Milano. Milano. Claro. Y después matamos en Madrid. Ya. Entonces, hiciste cuatro conciertos en Italia. Cinco, cinco. Cinco. Y lo que pasa es que los días particulares que yo no cantaba... Hacías turismo. Tenía que conocer, pues no iba a estar echado en la cama, ¿no? Fui a conocer... Y entonces... La Torre de Pisa. Fui a conocer... La Catedral. La Catedral de Duomo. Y ahí te echaste a cantar. El Hago de Como, este, ¿cómo se llama? Me encontré con unos gladiadores ahí, ¿no? El Hago de Como y el Como se llama. No. El Hago de Como de Como se llama el Hago de Como. No. Pero dime una cosa. Estábamos en el Vaticano también. No, yo quiero imaginarme la escena de en la Catedral... Ya. ...donde cantó Pavarotti. Ya. Y de pronto tú empiezas a cantar La Pituca en italiano. En italiano. A ver, ¿cómo fue? Pero antes, quiero decirte... ¿Cuánta gente había? No, no te digo que es... Es la Catedral, están todos los italianos, como si fuera la calle de Miraflores, la calle de La Pisa. Ya. Así está. Toda la gente está sentada en el frío, tomando su té, su café. Ahí están las italianas. Las italianas son flaquitas, bonitas, ¿sabes? Parecen unos pajaritos. Pero bien bonitas, unas muñequitas son. No, cualquier chica... Entonces estaban sentadas todas... Cualquier chica al lado de sí parecía unos pajaritos. Ojo, no se maquían, ¿eh? Ellas no se maquían. No se maquían. O sea, parecían, este, Jaime Beini en versión femenino. Así delgadita, ¿no? Con su cara de muñequito, así, algo así. ¿Verdad? Cuando yo vio a varias italianas y caminaba yo por Milano, miraba y caminaba. Oye, ese es Jaime Beini en versión. Sí, y caminaba y me decía, amo a un hijo, me decía. Pero mira, te voy a decir la verdad, papá. Eso es que me extrañaba. Antes yo, papá, yo decía, ¿de qué parte, en dónde vives? Decía yo. Yo me preguntaba, mejor dicho. Yo contestaba, un poquito de recelo, vivo en Cerro San Cosme. Pero no, papá. Todos los multimillonarios, todos los artistas más famosos del mundo, viven en un cerro. Imagínate. El señor, Madonna vive en el cerro. Este, Ero Ramazotti en el cerro. George Clooney, que es actor de Bama, en un cerro. Y ahí está su casa. Yo también vivo en un cerro. ¿Y por qué no? Con orgullo. En el Cerro San Cosme, en el Perú. Sí, señor. ¡Claro! Y entonces yo estaba pasando... La diferencia no es el cerro, sino la casa, digamos. Eso es lo que hace la diferencia. Pero bueno, pero... Pero Jaime, mira, la casa puede ser... Geológicamente tienes razón. Mira, Jaime, la casa puede ser diferente... Pero la fundación de la casa está sobre un cerro. Eso, eso, papá. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. A nivel mundial. A nivel mundial. Yo sé que mucha gente me va a dar la razón. Y amigos, que ustedes, algunos viven en un cerro con orgullo. Digan, yo vivo en cerro tal. Sí, señor. ¿Por qué? Porque así es. Nosotros tenemos que tener el orgullo por vivir en un cerro. Sí, señor. Y yo tengo orgullo de vivir en el Cerro San Cosme. La victoria. ¿Cuánta gente calcula que vive en el Cerro San Cosme? Es el primer cerro que fue habilitado. Ya. Mejor dicho, hay cerros... Es el primer cerro que existió en la humanidad. Dios habilitó el Cerro San Cosme en primer lugar. Es el primer cerro habilitado. Por Dios. O sea, la gente habilitó por primera vez. Por Dios. El primer cerro habilitado fue el Cerro San Cosme. Bueno, perfecto. Y a mucha honra, ¿no? A mucha honra. Ahora, a mí lo que me interesa es cuando cantaste... Cuando pasaste, ya. No, 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 no. Yo quiero que cante la pituca en italiano. Por eso. Estaban sentados la pituca. La pituca. Dije, las italianas. Las italianas con los italianos. Estabas afuera de la catedral. Claro. Primero, yo canté, como se llama, donde cantaba Pavarotti. Pero no canté adentro. Sino afuera, porque ya está cerrado. Entonces... Además, tú sabes que esas catedrales te cobran por entrar. No, no, no. Bueno, yo no sé. La cosa es que mi... Gladys me dice... Ahora es. Ahora. ¿Cómo ahora es? Ahorita canta. ¿Cómo va a cantar? La gente está sentada ahí. Canta, tongo. Y canta en barítono. Como Pavarotti. Canta la pituca en italiano. Y yo estaba con mi gorrito, mi chalina. No, ¿cómo voy a cantar acá? Canta. Y comencé a cantar. Así es. Y cuando comencé a cantar, las italianas... Y cantaba así, ¿no? ¿Quieres que te lo cante un poco? Pero antes el video. Vamos a poner el video solamente para entrar en contexto. Para entrar en contexto. Para entrar en calor. Ay, calla pituca. Yo la ven y ven. Ay, calla pituca. Que me duele, ven. Pasó la noche viajando. Pasó la noche sofrendo. ¿Perdón? Pituca, bohame. Gracias. Venga, cerca. Gracias. 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 Un aplauso para chongo. Muy bien. Eso fue. Eso fue en el Vaticano. En el Vaticano. En el Vaticano. Pero... Entonces te interrumpí. Allá se dan dos besos. No se da un beso, por si acaso. Es verdad. Un beso para acá y otro beso. Sí. Así dan los italianos. Y entonces Gladys te dice, canta, Tongo. Este es el momento. Canta. Pero yo le digo, Gladys, ¿cómo va a cantar? Ahí están los italianos. Todos están conversando, pues, ¿no? Y que yo vaya así. No era esta noche que hemos visto. No, era otra. No. Esa es en el Vaticano. El que te estoy hablando es en la catedral de Duomo. En Duomo. Donde está toda la gente, pues, ¿no? Las palomas. Sí, las palomas. Ahí te la conoces, ¿sabes? Las palomas, las palomas. Ya, bueno. ¿Cómo no vas a conocer si acá de rato vas a España, no? Bueno, pero entonces estás ahí. Ya, entonces Gladys me dice, canta. ¿Era de día o de noche? No, era casi más o menos ya a las ocho de la noche ya. Entonces me dice, canta. Y estaban todos conversando y yo comencé a cantar. Pero canto. Y si me botan... No, canta, Tongo, me dice mi señora. ¿Cómo comenzaste? Yo agarré y comenzé. Imagínate que estamos afuera del Duomo. Yo pasaba así. Imagínate. Canta, canta. Entonces yo estaba como... Espera, se me cayó algo. Ah, no. Y comencé a cantar. Hoy una pituca... O sea, volteaba, porque ellos estaban mirando así, ¿no? Entonces ellos... O sea, volteaba así. Y con mi gorro, mi chalina. Hoy una pituca... Que me vuelve bien. Hoy una pituca... Que me vuelve bien. A todas las noches piñendo. A todas las noches sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi señora me dice... Yali, mi señora me dice... Yali, sí, te tengo. Yali, sí, te... ¿Cómo yali, sí, te? Todos están aplaudiendo, voltean. Y volteo, y todas las italianas... Y entonces yo agarré y me saqué el gorrito... Una limonita y todo... ¿En serio? Todos comenzaron a abrir su cartera. ¿En serio? Y en serio, estaban sacando euros, billetes grandes. Y le dije, un momentito. Yo soy un artista peruano y no estoy viniendo a pedir limonas, sino estoy demostrando cómo es mi voz. No te creo. ¡Pero hecha! No te creo. Y todos me aplaudieron... Y te negaste... A rabiar... Fabulosos... Te pasaste... ¿Te negaste a recibir los euros? No te creo.